Hola fanáticos y fanáticos de los videojuegos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Super Mario Galaxy. Vamos a continuar en el dormitorio donde nos vemos en el capítulo pasado, recolectando los cometas púrpura. En esta ocasión nos toca la galaxia del desierto, señores, así que, Leira Go. Una galaxia... fácil, o sea, la verdad, es sencilla, no es nada complicado. Pero bueno, vamos a ver qué tal nos va, esperamos hacerlo a la primera, evidentemente, señores. Así que, bueno, las monedas del desierto. Ay, Dios mío, tengo... todavía tengo traumas con esa estrella, porque, en serio, las veces que morí cuando jugué esto por primera vez no son normales, señores. No son normales, la verdad. A ver... Eso sí, lo bueno es que tiene buena música, el Dry Dry Desert. No sé por qué, no sé, últimamente estoy diciendo puro Dry Dry Desert cuando me refiero a un desierto, ¿sabes? Me viene el de... a la cabeza solamente el del Paper Mario 64. Pero bueno, a ver, vámonos. Ay, fuck, me dejé, en serio, eh, what? Están más bajas. Vale, a ver, acá tú. A ver, tengo que, justamente, cuando... ahora. Oh, rayos, en serio. A ver, yo creo que aquí llego, ¿verdad? Zep. Llegaba sin ningún problema. Perfecto. Ok, a ver, voy a arreglar esta primero. ¡Ah, no! Pensé que... ¡Ay, Dios! Pensé que estaba en esa plataforma, la moneda, pero no, nada más había una vida. De haber sabido ni paso. Muy arriesgado. No, rayos. A ver, bájate, Twomp. Twomp, ¿no? Estos son Twomps. No, sería One Fortress. Sí, son Twomps. Siempre me hago una bola con los nombres de estos... De estos güeyes, en serio. Nunca sé... Nunca sé su nombre. Siempre me pasa. Vale, a ver, vámonos. Que aquí a la izquierda me faltaron varias. Bueno, dos. Nada más me queda una. Ahora. Es un poco... Peleagudo el asunto. A ver. Ahí. Es que como con... No sé si soy yo. Seguramente sí sea yo nada más. Pero con Luigi siento que los remolinos me impulsan más, ¿sabes? O sea, una cosa rara, cuanto menos. ¡Uepa! No sé ni cómo le pegue el huesito a ese. Para ver acá... Ah, sí, es verdad. Estas cosas de acá. Esto sí era un relajerío. Porque era uno por uno. Tenías que ir agarrándolos. Era muy molesto esto, en verdad. Ahí estamos. Y ahí estamos. ¡Vámonos! A ver. No me dejé ninguna por acá, ¿verdad? A ver. No. No me dejé absolutamente nada. Eso es bueno, señores. Porque no quiero regresar, la verdad. Ok. Con unas 48 nos regresamos al otro mundo. A ver. No. A ver esto. Es que está... Dios. A ver. Esta era sencilla. O sea, simplemente haciendo esto. Sí. La agarraba. A ver. Vale. Aquí era irme para la plataforma de acá en medio. Voy a agarrar estas una vez, ¿vale? Porque son medianamente peligrosas. Y no quiero dejármelas, la verdad. Vale. Muy bien. Gracias, juego, por no voltear la... La cámara, ¿sabes? O sea, yo no sé qué... Uy, Dios santo. Yo no sé por qué les cuesta hacer, en serio, a los de Nintendo. Una cámara en condiciones, en serio. O sea, vas a decir... Joder, es una buena cámara. Las pelotas. ¿Sabes? O sea, a mí no me gusta. A mí no me gusta esta cámara, la verdad. La siento muy... Muy mala, en serio. Muy, muy mala. La siento esta cámara. Vale, perfecto. Nice. O sea, se voltea cuando quiere. Es un desastre, en serio. Es un desastre. Por lo menos para mí es un desastre. Está muy mal hecha esta cámara. Me recuerda... A ver. Evidentemente esta cámara, por lo menos yo la siento mucho mejor a comparación del Mario 64. Por dar un ejemplo, ¿vale? Evidentemente esta cámara es muchísimo más... O sea, muchísimo mejor, quiero decir. Pero aún así no... No, no, no. O sea, todavía le queda mucho por mejorar la cámara. Recuerdo que el Mario Galaxy 2 era algo más o menos similar a la cámara. O por lo menos yo la recuerdo así. A ver. Hace muchos años también que jugué el Mario Galaxy 2. En realidad. Así que tampoco... Sabría decirte con exactitud si hoy en día lo vuelvo a jugar. Me confundiré o no. ¿Qué? A ver. Iba a decir Mario. Luigi, por favore. Vale, a ver. Aquí es lo peligroso, la verdad. Esto. El tema de estas monedas. Y el regreso de ellas. ¡No! ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Estoy viendo que no me... No, no afecta nada. Ahora. Esto es lo que quería hacer. Y me fui directito. Me fui directito que me pegasen. A ver. Ahora. ¡Oh, rayos! Tengo que tener mucho cuidado acá, en serio. Es que no hay monedas. No hay monedas. Así que... Eh... Tengo que cuidar la vida. Lo mejor que pueda, la verdad. Vale. Me faltan diez. No recuerdo... A ver. Acá había... Debe haber una. Acá hay otra. Y acá había otra. Perfecto. No sé si ya me queda... Ya re todas acá. Creo que ya re todas. Esos remolinos con... Con cosas allá. Con basura. Digo yo que es basura. No lo sé. Son muy molestos, en serio. Muy molestos son. Vale. Ok. No me lo creo. Me dejé una. Bueno. Ya he llegado aquí. Donde está la última. Donde me la dejé. Ay, Dios santo. Bueno. Ay, cabrones. Altos. Y cámaras. De mierda. En serio. ¡Qué mal hechos están! Ay, mamá. Ay, mamá. Vale. Ay, 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 ay. Perfecto. Listo. Ya está. Madre santa. Qué miedito. Qué miedito. Ja, ja, ja. Uf. Lo conseguimos, señores. Perfecto. Nueva maxi estrella. O sea, maxi estrella. Nueva super estrella. Ya completamos la galaxia del desierto. Ya nada más nos queda la galaxia del jardín Céfilo aquí. Y ya lo habremos completado. Ok, vamos a guardar. Porque no pienso repetir hasta en mi vida. En serio. Qué molestos son las morelas del desierto. Es que hay mucho riesgo. Mucho, mucho riesgo. No, en serio. No hay cometa. Oh. Voy a tener que ir a... A por el destello de este glotón. Mira, entré. Ve, ve otra. Ve otro. Ve otro. ¿Cómo se llama esto? Bóveda. No, quiero completar primero la bóveda del dormitorio. Y luego irme a las de arriba. A ver tú, amigo. Ahí. Hola, sí. Sí, sí, sí. Buscar cometas. Ok. Adelante. Vámonos. Me choca mucho. O sea, lo único que me choca de este juego bastante, la verdad. Es el hecho de... De que tienes que seleccionar todas las opciones. O sea, si te piden en plan... Si te dicen... Oye, eh... Eh... Quieres hacer esto y tú tienes que poner adelante. ¿Sabes? Es como... Joder. Y lo peor de todo es que tienes que seleccionarlo con el Wiimote. ¿Sabes? O sea... No sé. O sea... Yo recordaba... La verdad, yo lo recordaba. Os juro que lo... Yo estaba 100% seguro que podía hacer eso. Eh... Con el Wiimote. O sea, con el Wiimote. Con el Nunchuck. Podía controlar las opciones, ¿sabes? Sin necesidad de apuntar. Pero no. O sea, parecer no era así. O sea, yo te juro que yo lo hacía así en el pasado, pero... No sé. A lo mejor mi memoria está un poco... Un poco dañada. Ok. Galaxia del Jardín Zéfiro. Vamos a por ese cometa púrpura, señores. Se acerca un cometa púrpura. Las monedas en el jardín cúbico. Esta... Es contra tiempo. Es contra reloj, quiero decir. Ay, Dios mío. No era muy complicada. Hay de sobra. Hay monedas de sobra. Con lo cual... Gilazo no está bien. La música, señores. Es épica, señores. La música de este juego, en serio. Ok. Tengo que ir lo más rápido posible. A donde haya más... 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 Monedas. A ver. Dios, Dios, Dios. Dios, Dios. Luigi, ¿dónde me estaba pegando, güey? Por favor, eh. Ya perdí esto. Ya lo perdí. Voy a tratar de no ir la siguiente vez, ahí. Es una mierda. Es una mierda. No. Voy a tocar en sí. No. Voy a tocar en sí. Sí. Y. No. 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 Un minuto. No. Estoy muy bien. No. 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 Vámonos Verdad por estar callado Pero es que me estaba concentrando Ahí está Lo bueno es que hay que decir Que una de las desventajas de Luigi Es que es muy rápido Pero en este tipo de estrellas Donde vas con un contrarreloj Viene muy bien Luigi O sea, con Mario no lo hubiera logrado Con Mario no lo hubiera logrado Pero con Mario, como vas más lento Quieras o no Tienes más precisión a la hora de caminar Y bueno, sí, caminar normal Algo que está Es muy diferente a comparación con Luigi Con Luigi directamente Le bajas un poquito Y ya vas corriendo bastante Te descontrolas Es una cosa Moleta Pero bueno, a ver ¿Dónde sale un cometa? Sí En la sala de máquinas Perfecto Vamos para allá Sala de máquinas Voy para allá Llevamos unos 13 minutos más o menos ¿No? O sea que Sí tengo tiempo Aún tengo pa' de sobra, señores Para ser posiblemente Una o dos más estrellas Así que Me viene genial Vamos para allá Ok, a ver Ahora ¿Dónde salió la estrella? Oh La galaxia caja de juguetes ¡Oh, Dios! Llegamos al infierno, señores Madre mía Bueno, a ver Con Mario no me contó tanto No sé Con Luigi Las monedas púrpuras de Luigi Del Mario verde ¡Tatán! Madre mía Ya da miedo, ¿sabes? Al ver eso Ok Necesito toda la fuerza, señores Que me puedan dar Vale, tengo 3 minutos ¿Vale? Tiempo de sobra Vamos Vale, ahí no hay nada ¡Ay, Jesús! ¡No mames! ¡No, no, no! ¡Uh! ¡Uh! Lo hice No sé ni cómo hice esa jugada Vale ¡No! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡Oh, diablos! Ahí la cagué bastante Vale ¡Oh, diablos! Ahí la... Ahí debía haber hecho ¡Dios! La cagué mucho ahí Güey Vamos a volver Vamos a volver Que ya me faltan Ahí está ¡Madre mía, señores! Vale ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Que casi me mató ¡Madre mía! A la primera A la primera Me decían, señores ¡Madre mía! No me lo creo ni yo ¡Ja, ja, ja! ¡Joder! Casi muero ahí Casi muero el final ¡No, no, 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 no! Ni yo me lo creo, ¿eh? Ni yo me lo estoy creyendo Que le hice a la primera Esa estrella Que es complicada La verdad Bueno, a ver Si tienes precisión Y esas cosas No lo ves, ¿vale? Pero, no sé Te pones un poco nervioso Yo creo que toda estrella, ¿no? Que tiene un temporizador Te pones muy tenso O nervioso Por lo cual Es un poco a veces Más complicado Y aunque sea fácil Puede llegar a ser complicado Simplemente porque Tiene temporizador Ok, las monedas En el bucle acuático, señores Esta recuerdo que no era difícil Esta recuerdo que era Sencillita Así que Vamos Pero ya Es larga Esta es larga Muy, muy larga, la verdad Más o menos Se compara a la galaxia del desierto Solo que aquí Aquí la gran diferencia A comparación de la galaxia del desierto Es que aquí no hay peligro No, no, no hay peligro acá O sea, aquí es todo Todo family friendly, ¿sabes? O sea, no, no No hay peligro de que te mueras A ver Te vas a morir por tu propia cuenta O sea, si te tiras por el precipicio Evidentemente mueres, ¿no? Pero no hay nada Que te mate, la verdad A menos de que vayas bajo el agua Que evidentemente No hay que hacerlo Porque no No hay sentido ir bajo el agua O sea, no tienes que ir allá A ver Esta nube se va a mover A ver Rápido, rápido, rápido Bien Esta música Me recuerda mucho A Mario Sunshine Aunque no tiene nada que ver La verdad Pero No sé El sonidito Que es tiempo tropical Y estas cosas Me recuerda Demasiado a Mario Sunshine Que luego haré la guía Al 100% evidentemente Pero ahorita Como no tengo control de Gamecube Pues no puedo hacerla Así que pues bueno Mis controles de Gamecube Fallecieron En el transcurso De la guía del Wind Waker Al 100% Claro Ok Vale, a ver Ay ¿Dónde estoy? No me veo O sea, nube bloqueaba la vista A ver, esta estrella es fácil La verdad O sea, no es nada complicado La verdad Simplemente hay que ir Tranquilos Y ya está O sea, no No tiene más misterio La verdad Esto Si vas tranquilo La consigues Sin ningún problema La verdad Ay, Jesús Casi me muero Vale, bien Uy Yo estaba un poco nerviosito La verdad, señores Ok Aquí atrás me dejé 3 No se me olvide Vale, a ver Tranquilamente Tranquilamente Vamos a volver Ya se la coja Bien, señores Vale, bien Vale, bien Vale, bien Ahora lo malo es Que ahorita voy a tener que regresarme Al principio Más o menos Bueno, no No más o menos Sino directamente así Al principio Para irme por otro extremo Ok Ahí hay una Casi no la veo Ok Vale, por acá Allá abajo hay dos A ver A ver Vale, por acá Por acá hay una Vale No sé si hay una Ahora estoy Sí, sí, sí había Sí había Sí había Qué bueno que vine a comprobar La verdad No hay más Vale Pero había dos allá O sea Vale, acá no hay nada más Espérate Vale Perfecto Uy 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 Y a ver Si me quedo sin abejas Señores Casi, casi Vale 849 Y seguramente Me falte una más A ver Quiero Checar No sé si ahí Me dejé una Por si acaso Voy a tratar De volver a subir A las nubes O sea Les digo Esa estrella Lo malo es De esta estrella Es que es muy larga Por el tema De la abeja La abeja es lo que Lo hace Un poco Peñoso Peñoso ¿Qué digo? Pesado 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 Será la palabra Muchas gracias Por apuntarme a la torre Es muy interesante Gracias cámara Como siempre Eres lo mejor Del mundo Vale No sé muy bien Que acaba de pasar ahí Pero bueno Las perspectivas Señores Como siempre Me van a Tocando la frente Madre mía En serio Con las perspectivas Como Las odio A ver Ay 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 Ya casi me caigo A ver Allá arriba Hay algo En esa nube Al parecer No hay nada Ok Vale A ver Aquí Según yo Puedo avanzar Normal Vale Ok Ahí no hay nada En esa nube En esa nave De Toad No hay nada Ok Acá hay otras Tres Acá arriba No Unas cuatro Consigue una Boneda Para ti Muchas gracias Señorito Toad Ok Allá abajo Hay trocitos De estrella Que no me interesan Vale Ok Vale A ver Estoy viendo Más o menos Donde están Las demás Vale Allá atrás Ya no hay nada Había trozos De estrella Nada más Abajo Ok Acá hay Unas dos o tres Seguramente O unas cuatro Ay 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 Vale Perfecto Acá hay una Ahí Vale Para nada más subir A ver Me juntan las alturas Pues bájese Toad Para que anda ahí Ok Vale 73 Llevo Espérate Vale Vale Perfecto Ok A ver No me quedan Muchas Es que Les digo Este nivel No Por otra cosa No O sea Es molesto El tema De la abeja El único Que no me gusta De este cometa O sea De este nivel Con este cometa Quiero decir Y aparte Es un mapa Muy Muy grande La verdad Y claro Choca un poco La verdad Hay una Allá en esa piedra Acá viene una nube ¿Verdad? Bueno Está más adelante La nube Pero sí Viene por acá Vamos a conseguir Esta primero Porque a ver Necesito subir Al árbol ¿Cómo subo Al árbol? Sí Subo con esa nube Subo aquí Y me voy Para la izquierda Ok Perfecto Vale Llevamos a 86 Ahí hay otra A la lejanía Me dejé otras dos Por acá abajo O tres Creo que eran Pero según Según yo La estrella Parece al principio Del nivel Por lo cual Lo empezamos El nivel Quiero decir Así que No me voy a preocupar Mucho al respecto Por eso Espero Espero Que no tenga que preocuparme Mucho Acá Vale Acá hay una A ver Acá necesito hacer Un giro Medio raro Madre mía Las perspectivas No me engañaron Esta vez Señores Ok Vale 97 tengo Por favor Que hayan Tres allá Hay dos allá Nada más Hay dos Me dejé otra Ah no Hay tres Hay tres Hay tres Ya lo vi Ok A ver Y con esto Señores Completamos En serio En serio En serio Juego Me estás Ay dios Santo Tarotarotarotá Ay dios Voy a hacer un corte Los veo ahí Tal cual Llegamos Señores A ver Necesito La abeja Perdí la abeja Me caía el agua Y me empezaron a nadar Voy más rápido La verdad A ver Para llegar a la parte de arriba Necesito esta Necesito la ayuda de esta nube O no Porque se larga No Uy 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 Casi 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 No lo logras Señores Pues voy a irme a esta Que está quieta ¿Sabes? O sea A ver Ahora necesito si esta Ay 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 No sé que pasó ahí A ver Súbete Vamos nube Nube Ok Y con esto señores Completamos La estrella Bueno Más o menos Porque Luigi No sé por qué Se fue hasta Hasta la madre de Dios Pero bueno Ya está Llegamos 26 minutitos ¿Vale? 26 minutos Es que esta estrella Fue muy larga No sé cuánto tiempo Me tardó Pero me tardó Lo mío La verdad Vale Estrella número 16 Conseguida Bueno 116 Mejor dicho Vamos a hacer una estrella Más ¿Vale? Independientemente Bueno No aguarde por accidente Independientemente De cuánto tiempo me tarde En serio Ay Dios santo ¿Por qué no? Ay Es que esto no me gusta Un corte y vuelvo ¿Vale? Pues ya está señores Ya apareció El cometa En la galaxia Bosque Otoñal Así que vamos a hacerlo ¿Vale? Ay ¿Por qué ahorita Troyebeck y no después? ¿Por qué no deja pasar El siguiente capítulo? Porque quiero hacerlo ahorita ¿Vale? Principalmente No tiene más misterio Las siguientes estrellas Es que son largas La verdad Con lo cual Pues bueno Esto Esto no es por tiempo Esto es por tiempo No No me Holy shit No me acordaba Que esto era por tiempo Oh Dios Vale Tres minutos Con 40 segundos Tenía No 30 segundos Creo que decía ahí A ver Troyebeck Concentrate las monedas Y deja de concentrarte Los trozos de estrellas Que no te van a llevar A ningún lado Aparte Porque ya no los necesito Básicamente Principalmente Quiero decir A ver Vale En fin Eso es una No, no No es nada No es nada Pincha abeja A ver Le estoy cagando Demasiado Ay Dios Vale Oye Esto es una zona Peligrosa Ok Vale Es que está un poco Mal dicha la sombra De la abeja Por eso me confundí Ok Rápido 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 Agarra La lucha Agarra Esa nube Esa nube Esa moneda Hay ahorita Vale Vale Tengo dos minutos Todavía Vale Tengo setenta Así que voy bien Eh Hola Ok Vámonos Vale Perfecto Vámonos Madre mía Que perfección Señores Ok Pero Pero dale Estoy dando el botón Y no lo da Rápido Luis Súbete Vámonos Uy Madre mía Casi la cago Ok Vale Perfecto Le di Un minuto Señores Tengo de sobra Por favor Madre mía Todo controlado Señores Que les digo Con Luigi Esos tipos Estos tipos Estrellas Son muy sencillas Porque vas Muy rápido Y miran 40 segundos De sobra No sé En cuanto tiempo Lo hice Con Mario La verdad No me acuerdo Lo más mínimo Pero Lo habré hecho Con muy poquito tiempo Que me haya sobrado La verdad O por lo menos Esto deduzco Vale Pues ya está Simplemente Nos quedan Las galaxias Del jardín Según yo Tendría que tener Eh Si 17 Nos faltan Las 3 Del jardín La cual es No me acuerdo Cual era El galaxia Paseo Infernal La galaxia Gruta Calabozo Y la última No me acuerdo Como se llamaba Pero había otra Yo si me acuerdo De eso Había otra Como se llamaba No lo sé La realidad Pero De hecho Vamos a comprobarlo De una vez Aunque no lo voy a hacer Ahorita Lo voy a hacer Mañana Bueno Pasado mañana Le voy a grabar La ulti No creo que sea La última parte Porque son galaxias Largas Me acuerdo O sea Son galaxias Que están Un poco Esparcidas Las monedas Exceptuando La galaxia Paseo Infernal Creo que esa es Contrarreloj Quiero recordar No, no, no No es contrarreloj Pero si está Muy esparcido Las monedas Y son peligrosas Pero si Nada más Nos quedan Estas tres Señores Ah Flota de cañones Esa es sano Señores Pero bueno Simplemente Nos quedan Estas tres Y derrotar Una vez más A Bowser Y las dos estrellas Secretas En cada uno De los personajes Bueno Cada uno Una Luigi y Mario Así que bueno Chicos Yo lo dejé hasta aquí Si les gustó Compártanlo Si les ha pedido Bastante Tampoco olvides Suscribirte Activa la campanita Para que tienen Notificaciones De cuando suba Más vídeos De esta guía Así que nada Esto ha sido todo Espero les haya gustado Yo soy otro becky Y nos vemos Hasta la próxima Chau